Bueno, este proyecto lo empezamos con Vicky a principio de año. Bueno, era algo que nos gustaba porque nos interpelaba básicamente, ¿no? Yo soy chelista, ella es artista plástica, y bueno, yo hacía un tiempo que venía trabajando con un método para aprender instrumentos desde chiquitos, el método Suzuki, y bueno, había una serie de elementos que se utilizaban, digamos, para enseñar a las clases, para ser un poco más divertidas, las repeticiones, tantas repeticiones que tenemos los músicos. Entonces, bueno, desde ahí es que se me ocurrió empezar a hacer un kit de iniciación al chelo, o digamos, un kit serían objetos, herramientas que nos sirven para jugar con los alumnos en el momento de tener la clase. Y bueno, en esto de querer hacerlo, algo que me motivaba a mí bastante en lo que es mi instrumento, quería que tenga, digamos, una impronta como más nuestra, como una... Y ahí es cuando, bueno, la llamé a la Vicky como para que empiece a diseñar. Sí, bueno, cuando Sophie me invitó a esto, bueno, yo obviamente me puse feliz porque aparte sé lo que es ella, y como labura y todo lo profesional que es, y bueno, lo lindo que es de esto, de jugar y de buscar materiales, de qué material puede ser ideal para esto, o qué imágenes usar, qué, bueno, cómo darle la vuelta, ¿no?, para que sea... Bien, atractivo. Atractivo. Entonces, el kit está conformado por cuántos elementos, aproximadamente? Son unos 15. 15 elementos. Dentro de los que están, ¿qué, por ejemplo? Para los que no tenemos idea. Bueno, tenemos dados, hechos en madera, numéricos, y de lo que se dice las variaciones de estrellitas, que son variaciones rítmicas. Bien. Un cuadernillo, que tiene dibujos de Vicky, y todas las letras de las canciones que se usan en el método. Bien. Una correa para apoyar el chelo. Un prearco, que es un arco de madera chiquitito. Después, la Vicky hace cohetes para la punta del arco, que serían como una especie de títeres de dedo. Que pueden variar después con la forma, no solo cohetes, pueden ser otras cosas. Tenemos un conejo con una zanahoria, que es como la forma de agarrar el arco, porque se enseña para tener independencia de dedos. Pescamagic. Pescamagic. Para la motricidad fina. Y hamburguesa, lo dijimos. Una hamburguesa, también. Que es muy gracioso, porque me preguntaban, ¿para qué es la hamburguesa? Claro. Bueno, la usamos para hablar sobre la forma de la música. Entonces, hicimos parte A, parte B, el pan, la hamburguesa. Bueno, cosas, recursos didácticos, digamos, ¿no? Es muy atractivo, digo, para los papás que están escuchando esta nota, y dicen, ah, ahora entiendo por qué de alguna manera hay cierta acción lúdica en esta historia de que comience a aprender música o algún instrumento. De tan temprana edad es de lo lúdico. De lo lúdico, a partir de lo lúdico. Pero aparte es muy difícil. Bueno, yo doy taller de iniciación musical, desde ahí tengo por ahí algunas ideas que he ido recolectando, pero aprender un instrumento, cuando sos tan chiquito, es complicado porque la música es repetición. Y machacar, 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 bueno. Entonces, ¿cómo hacés para que un chico quiera repetir sin cansarse? Entonces, es como, bueno, tiremos los dados. Si sale cinco veces, sale cinco veces. Y te puede salir una también. Pero bueno, digamos, pensando en eso, es que, bueno, está pensado en este... Sí, es que a través del juego, viste, todo es más fácil siempre. Seguro, seguro. Y qué bueno tener este tipo de proyectos, que la provincia fogonea este tipo de acciones, los estados de emprendimientos culturales. Sí, la verdad que es necesario. Y no solamente, bueno, nosotros nos inscribimos en diseño para este programa de Espacio Santa Fecino. Pero tienen otras categorías que son de editorial, de fotográfico, de cine, de videojuegos. Y tiene, aparte, otras líneas que son para complementar. Por ejemplo, nosotros ahora ganamos lo que sería diseño regional. Nosotros somos en la región Santa Fe. Pero después podríamos inscribirnos en movilidad, por ejemplo. Y este kit nosotros decimos que lo vamos a llevar a, no sé, a un curso que hay en otro lado. Y así son líneas de subsidios que se van complementando. Bien. Entonces, eso la verdad es que la provincia ha generado cosas muy importantes en ese sentido y desde lo cultural. Bien. ¿Se comenzaron con la producción? Sí. Ya teníamos un stock. Claro. Nosotros en mayo, en el festival de chelo que se hizo en Santa Fe, habíamos armado 15 kits, que era como la prueba de fuego. Y los vendimos a todos. Los vendimos a todos. Y eso fue también lo que, bueno, de alguna manera gustó. Veníamos de alguna forma preparadas, ¿no? Teníamos como un stock, una cantidad de kit. Y, bueno, y seguimos. Qué sé yo, apostamos a eso. Cuando vendimos todo, dijimos, bueno, no, vamos a volver a comprar telas, vamos a volver a hacer. Y, bueno. Hicimos otra vez para Julio, que fui a Buenos Aires. Y ahora un poco la idea es, con el dinero de este subsidio que ganamos, armar los kits de chelo. Y que tiene cosas que se pueden vender por separado, porque también son para violín, para viola, para contrabajo. Y empezar a armar lo que sería un kit de iniciación musical que no esté, digamos, sujeto a ningún instrumento. Entonces, que sea un poco más general. Y otro de guitarra. Bien. Bueno, ¿de cuánto es el subsidio? De 100.000 pesos. Bien. Perfecto. Digo, esta es la punta del iceberg, digo, de esta historia de... El Estado nos tiende un puente como para motivar este tipo de microempresas culturales. ¿Se puede ir por acá? ¿Se puede seguir por acá? En base a... Profundicemos. Hagamos lo más amplio, como decía Sofi. ¿O es una cuestión circunstancial de, bueno, a veces no es suficiente esto como para encargar un proyecto empresarial? No, sí. Yo creo que también era el empuje que necesitábamos. Porque es como que dijimos, bueno, sí. Igual, si no pasaba nada, íbamos a seguir porque apostábamos a esto. Porque veíamos que también había una necesidad. Cuando Sofi fue y me dice, vendí todos los kits. Y yo dije, wow. Digo, se ve que la gente sorprendía. También decía, qué bueno, qué sé yo. Entonces eso también nos daba empuje. Pero, bueno, obviamente, tener esto, esta gratificación, de alguna manera, como que uno lo empuja más todavía para seguir pensando. Y es una ayuda. Sí, y ojalá, ojalá lo podamos pensar de esa forma. En este momento tenemos nuestra vida, con los 17 trabajos cada una, más el proyecto. Un niño. Tenemos, claro, tendríamos que esperar las vacaciones. Para profundizar. No seamos todos los que estamos. Estamos felices, pero tampoco hay que quererlo. Yo le estoy diciendo a todo el mundo, ya voy a alargar las páginas, ya voy a alargar las páginas. Hace cinco meses, todavía no lo pude alargar. Bueno, eso, claro, el subsidio es importante también para eso, ¿no? Que es lo que nos faltaba. Que hasta ahora nosotros no hicimos ninguna publicación de nada. Porque decíamos, bueno, cuando lo armemos, ahora hay que armarlo bien. Sí, registro de marco, un montón de cosas que, bueno, que de ahora en adelante, digamos, llevándolo un poco más, seriamente podríamos decirlo, pero sí, tenemos que pensar en otras cosas, aparte de lo que solamente hacer el kit o pensar en los recursos, que es lo que veníamos haciendo hasta este momento. Sí, bueno, y me imagino también que esos objetos que elaboran, tratar de ir perfeccionándolos aún más. Exactamente. Que, digo, porque hay un compromiso, ya que conlleva este apoyo del Estado. Sí, nosotros, por suerte, el jurado que tuvimos, o sea, de los todos los proyectos que se presentaron en nuestra categoría, quedamos dos, y fuimos a hacer entrevista con un jurado, y después quedamos seleccionadas. El jurado nos hizo devoluciones, que eso estuvo bueno, porque nos sirvió de alguna forma como para pensar los objetos que teníamos, y bueno, son todas cosas que nos ayudan a hacer. Sí, en cuanto a materiales o demás, que qué usar, digamos, por ejemplo, en los guantes de conejo, no sé yo, si se lava, esto que pasa, bueno, todas las cuestiones. Cosa que por ahí no habíamos tenido en cuenta, y estuvo bueno. Cosa que por ahí no hay que saber.